preocuparnos, o mejor dicho, ocuparnos en esta situación y tiene que ver con la violencia que se vive en las escuelas, en las aulas, los alumnos, qué es lo que lleva a que esto se genere, cuántas peleas hemos visto, cuántos chicos con esa furia desatada entre sus propios compañeros u otras personas del colegio, qué está pasando con respecto a este tema. ¿Y cómo se aborda? Está aquí con nosotros Karina Ganam, que es la directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, ya ha venido otras veces. ¿Cómo va Karina? ¿Todo bien? Hola Karina, un placer. Gracias por sumarte. Bueno, más allá de los números que suelen ser fríos, nosotros hemos visto y hemos cubierto varios episodios de violencia escolar. A veces son chicos contra chicos, a veces, lo voy a decir en criollo, cobran los padres, la ligan los padres, o entre ellos, o aparece ahí, y a veces hasta los docentes. Hasta los docentes. Así, primera pregunta, ¿escroleo, radar, mapa de lo que está pasando para ustedes? Está pasando, primero, a ver, es para analizar desde diversos factores. No es algo que tiene una única causa. Podemos abordarlo desde el punto de vista de los niños y adolescentes, y tenemos identificadas algunas cuestiones que justamente nosotros desde DAE tenemos que acompañar, orientar y trabajar en materia preventiva. Por otro lado, lo que tiene que ver con los adultos, que es otro contexto, y también en el ámbito educativo o en la comunidad educativa en general. Digo, está faltando comunicación, está faltando diálogo, está faltando la palabra como mediadora en las interrelaciones personales. Del lado de los alumnos tenemos, entre otros, muchos factores, ¿no? Porque vos podés analizar factores incluso de personalidad, como fue la construcción yoica en cada uno de esos niños y adolescentes, que los lleva luego a tener actitudes violentas o a enfrentarse a un otro de una manera violenta. O también, por ejemplo, el tema de la tecnología, que es muy beneficioso, que es fantástico. Pero que tiene otro lado B. Pero, exacto, tiene la otra parte que es subsumirse en las pantallas y dejar de lado esto que es el contacto con el otro, lo interpersonal, lo afectivo, donde entra esa esfera afectiva y emocional que nos hace conectarnos desde otro lugar. Total. Entonces, son factores muy amplios para definirlo en general. O sea, el pibe se mete tanto al celular que se olvida de cómo vincularse con otros y eso de alguna manera lo puede tornar violento, hostil hacia su otredad. Ese podría ser un factor, podría ser otro factor, cómo fue constituido él con su familia, en su primera, en la institución familiar. Ahí hay un tema también, porque la institución escolar puede abordar la situación dentro de la contención, ver, bueno, a ver, qué falta, más contención por parte de los docentes o más preparación frente a distintos temas que hoy lamentablemente se están viendo, se están dando. Porque a veces me imagino un docente que debe quedar como en estado de shock también al ver distintas situaciones que no sabes cómo poderlos controlar. Claro, digo, también puede pasar por un tema de capacitación o de darle más énfasis a eso, pero hay una parte de la casa, de lo que trae el niño, de cosas que puede estar viviendo ese adolescente, que hace que en la escuela se desquite. Claro, son dos factores como muy importantes. Muy importantes. Esto y donde nosotros intervenimos desde la institución escolar. Entonces, tenés la institución educativa, familiar, perdón, y la institución educativa. Desde la institución educativa, por supuesto, desde DAE, por eso son tan importantes todos los trayectos formativos, las capacitaciones que damos en DAE en materia preventiva y como herramientas para estos docentes que no saben cómo abordar determinadas situaciones. También para las familias. Pero DAE, ¿cómo los baja? DAE se los manda a las escuelas y que la escuela hace una jornada y ahí ellos lo van aprendiendo. Nosotros tenemos equipos técnicos en toda la provincia. Es equipos interdisciplinarios, de distintas disciplinas, que trabajan por secciones y están en todas las escuelas de nivel inicial, primario y ahora hemos incorporado el nivel secundario, que son los servicios de orientación. Ahí trabajamos directamente con el servicio de orientación que está en la escuela. Ahora en DAE tenemos una nueva resolución que he sacado yo, que cambia el formato de cómo se venía trabajando y que vamos tendiendo desde el nivel inicial y primario al formato que tienen los servicios de orientación secundaria. ¿Qué tiene que ver con que tengan permanencia en las escuelas? En lugar de realizar los equipos, que el equipo técnico esté permanente en escuela con días y horarios fijos para tener más presencia. Esto es una resolución reciente que ha salido y que reestructura... O sea, yo soy director de escuela y de repente ahora voy a empezar a tener a una persona de la DGE... A un profesional de DAE... ...los martes y los viernes. Exacto. Siempre. Exacto. En todas las escuelas de la provincia. En todas las escuelas de la provincia. Ah, está bueno eso. Exactamente. ¿Y cuándo arrancó? Eso está en la resolución. Ahora estamos a punto de implementar. Yo tengo que hacer ahora justamente recorrer todos los departamentos para hablar con todos los equipos que requieren toda una explicación de la resolución, de la implementación, porque son muchos años de trabajar de una determinada manera y este es un cambio. Pero volviendo a cómo bajamos las capacitaciones. Nosotros, a través de los equipos técnicos, ellos capacitan, a veces hacemos talleres con los estudiantes o bien a los docentes, desde los equipos técnicos de DAE. También trabajamos en conjunto con los equipos de los institutos de educación superior. Ellos también están en estas jornadas remuneradas que han sacado el Ministerio de Educación. También trabajamos a través de ellos. Pero son los profesionales que capacitan a los docentes, asimismo a los supervisores, a los preceptores. Y volviendo a la familia, que me quedé pendiente con esto, digo, si vos como niño estuviste formado y tu yo, tu estructura yoica se formó, digamos, valorizado de forma negativa, vos no valés, tu yo no tiene ese valor. Poco puede valer la vida del otro. Totalmente. Por eso te digo que son dos factores tan importantes. Y si tenemos que, en esto que se va a empezar a trabajar, ¿cómo se va a abordar, por ejemplo, dos chicos en el aula o estos grupitos ahí que se pelean? ¿Cómo se aborda? Esas imágenes que están atrás nuestro. Claro, esas imágenes. ¿Cómo lo aborda? Por parte de la institución, bueno, sí, una pelea que pueda dar. Sí, una pelea. ¿Cómo se aborda a esos chicos con la participación esta nueva que van a tener de una asistencia más permanente? Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo se trata al niño? ¿Se involucran los padres? ¿Hay participación? ¿Hay voluntad por parte de la familia también? Ese es un concepto clave, porque esto es lo que se llama corresponsabilidad. Sí. Es decir, la institución, la comunidad educativa. Nosotros desde las escuelas y nosotros como equipo técnico de salud mental en el ámbito educativo podemos hacer todas las acciones preventivas, podemos estar presentes, como decíamos, pero necesitamos sí o sí la responsabilidad, el compromiso y que se involucre la familia, porque es necesario que trabajemos todos los actores, somos responsables de la educación. La educación que puede recibir desde la institución familiar, nosotros en la escuela tenemos que reforzarla, mejorarla, ampliarla y apuntar siempre, yo siempre digo esto, ¿no? A la convivencia saludable, a fomentar la convivencia saludable, a dar un ambiente seguro para ese chico, a fomentar el pensamiento crítico, que insisto mucho en esto, que tiene que ver. ¿Y cómo se aborda la violencia? Bueno, son también muchos factores. Si es algo sistemático que viene sucediendo, ¿no? Donde tenés un actor que es el que, digamos, acosa o es violento, el otro es la víctima. Claro. Ahora, este que es violento es algo sistemático, digamos, lo viene torturando sistemáticamente. Hay grupo que lo está mirando, que, digamos, se presta a esa escena. Ese es un contexto. ¿Te puedo frenar ahí? Sí. Se da una injusticia muy grande en las escuelas de Mendoza y es que cuando hay un caso de bullying crónico, normalmente hay un bully, ¿no es cierto?, un hostigador, que puede estar secundado por un grupito, ¿no? Normalmente sí está secundado por un grupito y hay una persona que es la hostigada crónicamente. Quizás esto empiece en el jardín de infantes y sigue hasta la secundaria, o sea, te acompaña 10 años de tu vida, que no son los 10 años nuestros, son los 10 años más importantes para esa persona. Obvio. Un padre lo que está esperando es que la escuela o la DG de Acción encontre ese hostigador y que lo vuelen de la escuela, eso es lo que quiere el padre del hostigado, porque lo ve sufrir todos los días y llorar a su hijo. Y casi nunca pasa eso. Termina saliendo del hostigado. Esa es la injusticia a la que yo iba a apelar. No, no. Normalmente un padre dice, bueno, o sea, es que me cansé, voy a cambiar a mi hijo de escuela porque no doy más de que lo tomen de punto. Eso lo ven, nosotros sabemos que ocurre. Se puede revertir quién está fallando ahí, están fallando los maestros, están fallando ustedes, quién está fallando. Se ocurre, está mal. Está mal. A ver, ocurre... ¿No te consta que ocurra? Es que yo no estoy en eso. Mi tema es cuidar la cabeza de los chicos y su salud mental y emocional. ¿Y no es eso mismo? Sí, por eso te digo, se ocurre, está mal. Si yo me entero, está mal. Pero no es mi área, porque quien desvincula o saca a un chico de la escuela y lo envía a otra, no es mi dirección de línea. Por eso te digo, se ocurre, está mal. Ahora bien, las familias tienen que saber, y aprovechando esta parte tan importante de los medios de comunicación, que eso no tiene que suceder, ni para el hostigador ni para el hostigado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recuperar, si querés, a esos chicos. El hostigador probablemente también sea una persona súper insegurizada, descartando cuestiones de, digamos, estructuras de personalidad más problemáticas, donde el fin de hostigar y el fin violento es un fin en sí mismo, ¿no? El placer está ahí. Eso es una estructura de personalidad, es otro tema. Ahora bien, podemos tener una persona que probablemente tenga una característica de personalidad y que sea súper inseguro y que haga todo esto, y ahí te lo voy a unir con algo que nosotros estamos por lanzar también desde DAE, que haga todo esto para ser mirado, para hacer un liderazgo negativo, pero digo, para poder, es la única forma que tiene, aunque padezca contradictorio, de que acercarse al otro, de que los otros lo miren, de que los otros, de poder intervenir e integrar un grupo. Claro. Entonces, también hay que trabajar con ese chico. Claro, porque siempre se dice, entonces, ¿quién tiene que salir? Que al final termina saliendo, yo también lo he escuchado mucho en una escuela, voy a tener que cambiar a mi hija, porque este chico sigue hostigándola, sigue diciéndole cosas y nadie hace nada con ellos en la escuela. Nosotros en ese sentido te decía, tenemos un modelo que vamos a implementar ahora, una estrategia más, que es liderazgo emocional, se llama, donde vamos a poner a los alumnos de los últimos años, ya sea en el segundo ciclo de primaria o en secundaria, van a ser como los padrinos emocionales de los primeros años. Bien. Y ellos son los que van a guiar, orientar, digamos, a llevar adelante estas cuestiones. Involucrándolos también a ellos. Exactamente. Bien. Que ellos lo lleven. Este modelo ha funcionado muy bien en Finlandia, por ejemplo. Ajá. Hay un modelo que se llama Kiva. Bueno, todo lo que venga para... Entonces, está bien que nosotros podamos tomar estas cuestiones y decir, bueno, involucremos también a los adolescentes y a los niños para que ellos sean actores con los otros y los van llevando a que tengan ellos mismos esos espacios de... Bueno, hay que hablar de tanto, porque la verdad que hay tanto para hablar con esto y más con Karina que siempre viene y nos explica... Pero preguntamos lo del libro. Perfecto. No, pero nos van a matar desde la producción. ¿Podemos preguntar brevemente lo del libro? Bueno, lo del libro supuestamente pornográfico, pero tiene que ser muy breve, Karina. Muy breve. Porque a nosotros no hacen bullying por acá. Bueno, bueno, bueno. Respuesta de la DGE por lo que está pasando en la Escuela Corazón de María. A ver, la DGE tiene... es un colegio privado. Sí. Sí, entonces, bueno, hay una planificación e incluso el profesor podría llevar si él fuera de la planificación sugiere otro libro o otro texto. La DGE allí tiene la dirección de línea que interviene hasta donde la institución privada le permite, digamos, porque luego la directora, por ejemplo, toma sus propias decisiones. Claro. Yo puedo acompañar desde edad el servicio de orientación, pero si la directora eventualmente decidiera otra cuestión, es una decisión de la institución. ¿Ustedes van a tomar una decisión? ¿Van a hacer algo? La DGE no tiene injerencia en ese punto. Primero que ya se desvinculó el profesor, ¿no? Eso está claro y lo que corresponde. Preventivamente, todavía no se lo desvincula. Bueno, sí, de manera preventiva. Se lo alejó. Pero bueno, DGE tiene como estas limitaciones y lo que... Incumbencias o no... que tienen límites, no más. Y el tema de, bueno, de la literatura con esta situación o es la acción del profesor de lo que hace con esto. Sí, es cuestionable el accionar del profesor para estar... y luego el trabajo que se hace a posteriori con los estudiantes porque eso no le suma ni desde la literatura, ni desde la sexualidad, ni desde ningún punto de vista. No es algo que aporte y sea nutritivo para esos estudiantes. Gracias, Karin. Bueno, gracias a ustedes, Karina. Bueno, así está quien dirige, ¿no? Justamente la dirección de acompañamiento escolar. Justamente hablando de esto que nos preocupa a todos, como sociedad y como familia, también tenemos que involucrarnos. No solamente la escuela como institución, sino también la familia. Pausa. Ya venimos. Estás en el 7. No solamente la escuela como institucional. No solamente la escuela como institución, sino también la familia. No solamente la escuela como institucional. No solamente la escuela como institucional. Gracias.